Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Como ya saben, tengo un nuevo integrante en la familia Tengo un nuevo iPhone 7 en mis manos Bueno, no es nuevo, pero pues es nuevo para mí Entonces, en este video voy a comentarles mis experiencias con este iPhone 7 Solamente llevo dos días utilizando este iPhone 7 Lo compré reacondicionado en internet o renovado, como le quieran decir Y pues ya lo he utilizado en estos dos días Y les voy a dar mi experiencia de uso de estos dos días, listo Más adelante, cuando ya pase un mes, una semana o así Voy a irles actualizando cómo va funcionando O cómo va el rendimiento de este iPhone 7 reacondicionado Recordemos que un iPhone reacondicionado Quiere decir que le han cambiado piezas, le han arreglado cosas O le han cambiado cosas, listo Simplemente se le dañó, por ejemplo, la batería, se la cambiaron Si se dañó la pantalla, se la cambiaron Si se daña la cámara, se la cambiaron Entonces, eso es lo que quiere decir reacondicionado, listo Que está renovado Y como siempre, vamos a enviar los saludos del día de hoy Saludos para Andrés Camacho Que me dice Me encantan tus videos, salúdame porfi Claro que sí, Andrés Camacho Aquí te envío un saludo Y muchísimas gracias por tus comentarios Le envío un saludo a Cristian Vallecillo Que me dice Salúdame, te veo desde Honduras Un saludo hasta Honduras Muchísimas gracias por tus comentarios Le envío un saludo a Juanes Echeverry Que me dice Envíame un saludo Claro que sí, Juanes Aquí te envío un saludo Amo tus videos, muchísimas gracias por eso Le envío un saludo a Alex Silva Que me dice Hola bro, me podrías mandar un saludo en tu próximo video Claro que sí, Alex Aquí te envío un saludo Y muchísimas gracias por tus comentarios Le envío un saludo a Quiquín Castillo Cáceres Que me dice Salúdame en tu próximo video Claro que sí Aquí te envío un saludo Y muchísimas gracias por tus comentarios Le envío un saludo a Le envío un saludo a Ian Alessandro Reyes Benítez Que me dice Me puedes saludar en tu próximo video Soy tu fan Muchísimas gracias por eso Ian, lo agradezco un montón Y claro que sí Aquí te envío un saludo Y gracias por tus comentarios Le envío un saludo a Aymar Aguilar Que me dice Hola Rubentech Me gustan tus videos Muchas gracias por eso Salúdame Y claro que sí Aymar Aquí te envío un saludo Gracias por tus comentarios Le envío un saludo a Lalo8794 Que me dice Envíame un saludo Yo pienso en el iPhone SE De segunda generación O el D como opción O el X creo yo Bueno Aquí te envío un saludo Lalo Gracias por tus comentarios Le envío un saludo a Luis Gamer Que me dice Mándame un saludo Buen video Muchísimas gracias Luis Aquí te envío un saludo Gracias por tus comentarios Le envío un saludo a JonesFF Que me dice Me saludas en tu próximo video Sos el mejor Muchísimas gracias Aquí te envío un saludo Y muchísimas gracias Por tus comentarios Y ahora sí Empecemos con el video Bueno vamos a empezar Un poquito hablando Sobre el precio Yo lo compré En el Black Friday Y me salió a 115 dólares Este iPhone iPhone 7 De 32 gigas Renovado O reacondicionado Que prácticamente Pasa por nuevo Porque no tiene pelones No tiene rayaduras No tiene nada Literalmente pasa por nuevo Y me salió En 115 dólares Hablando ya Un poco sobre El diseño Pues bueno Vemos que tenemos Sus marcos Acá arriba Y acá abajo Que hay muchas personas Que odian estos marcos Hay muchas personas Que no les importan Los marcos Hay muchas personas Que les gustan Los marcos Hay otras personas Que les encantan Los marcos A mí me gustan A mí me parece Que se ven muy clásicos Y no tengo ningún problema Con que estén estos marcos O sea Yo no le veo ningún problema No se ve mal No se ve feo No se ve ni siquiera Antiguo ni viejo Ya que el iPhone SE De segunda generación Que es modelo 2020 Tiene exactamente Este mismo diseño Así que no se ve antiguo No se ve viejo Pues a mi parecer Listo Déjame saber de pronto En los comentarios Tú que piensas De este diseño Si te gusta O no te gusta Por acá abajo Tenemos su Touch ID Que es de segunda generación Y que es bastante Bastante rápido Al momento De desbloquearlo Funciona muy Muy bien Y es muy preciso Hasta el momento En estos dos días Que llevo utilizándolo No he tenido ningún problema En cuanto al Touch ID Por la parte de acá arriba Tenemos su sensor De a proximidad Por acá tenemos Una cámara Y por acá tenemos El parlante Que también funciona Como sonido estéreo Acompañando el parlante De aquí abajo Ya que estamos Por la parte de abajo Recordemos que El que está A mi lado izquierdo Estos huequitos Que están aquí Son el micrófono Y estos que están Al lado derecho Son el parlante Listo Solo tiene un parlante Acá abajo Y una entrada De micrófono El otro parlante Está acá arriba El parlante de acá abajo Es el encargado De los graves Y el de arriba El de los agudos Por aquí tenemos Su puerto Lightning Y como pueden ver Está bastante limpio Aunque en este momento No se ve muy bien Pero pues ya hice Un unboxing Por si no lo has visto Para que vayas Y lo veas Por aquí arribita Te va a estar apareciendo Una tarjeta Para que vayas Y veas el unboxing Que ahí si se ve Bastante bien El puerto Lightning Por la parte de atrás Pues tenemos ya Su cámara Que es de 12 megapíxeles Puede grabar videos Hasta en 4K Tenemos un micrófono Que sirve para grabar El audio Cuando estemos grabando video Por acá pues tenemos Su logotipo de la marca También tenemos por aquí Una antena Que es para mejorar La señal Igual que en la parte De abajo No sé si en la cámara Se alcanza a apreciar Muy bien Pero mira que aquí Abajito de la palabra iPhone Tenemos unas letras Como en chino No sé por qué Exactamente No sé este modelo De dónde salió O de dónde lo sacaron Pero la cuestión Es que está en chino Entonces aquí Aquí veo unas letras En chino Y no sé exactamente Qué significa eso O de dónde sea Este dispositivo Pero pues ahí están Ya hablando aquí De la pantalla Pues tengo que decirles Que esta pantalla Es muy muy buena Y es mejor De lo que yo pensaba De verdad que La pantalla me salió Bastante bastante buena Mejor de lo que yo pensaba No sé si de pronto Como este dispositivo Es reacondicionado De pronto será Que le habrán cambiado La pantalla No lo sé Pero de igual forma La pantalla Tiene unos colores Muy muy bonitos De igual forma Todos los iPhones Prácticamente Tienen una pantalla Muy buena A pesar de que Esta pantalla No es OLED Dame un segundito Por favor Como les estaba diciendo Este iPhone No cuenta con pantalla OLED Ni nada de eso Pero de igual forma Tiene unos colores Bastante Bastante bonitos Y bastante vivos Vamos a mirar El brillo Bueno No soy muy seguro Exactamente Cuantos nits De brillo Tenga el iPhone 7 Pero no es muy luminosa No es muy muy luminosa Pero de igual forma Se ve bastante Bastante bien Creo que al momento De utilizarlo En la calle Bajo el sol Y todo esto Si vas a tener Un poco de reflejos En la pantalla Listo Ya que el brillo No es demasiado alto Y hablando un poco Del sonido Recuerden que este Tiene sonido estéreo Acá arriba Y acá abajo Este fue el primer iPhone En tener sonido estéreo El iPhone 7 Fue el primer iPhone En tener sonido estéreo Vamos a mirar Una pequeña prueba De sonido Bueno El sonido No es que sea el mejor Ni el más fuerte Pero de igual forma Cumple bastante bien Con su función Listo Cumple bastante bien Con su función Suena nítido Suena claro Y suena lo suficientemente fuerte Como para que escuches música Por bastante rato Y así Listo En cuanto a software Tenemos la última versión De iOS 15.2 Disponible para el iPhone 7 Pero yo en este momento Tengo iOS 14.6 Instalado en mi iPhone Y pues No sé Estoy como dudando un poco No sé si actualizarlo O no actualizarlo O qué hacer No lo sé Estoy dudando un poco Ya en mi video anterior Varias personas me han dicho Que si lo actualice Que lo actualice Para ver el rendimiento Y todo esto Bueno lo que pasa también Es que más adelante Pienso comprar un iPhone 7 Plus Listo Y el iPhone 7 Plus Si lo voy a tener actualizado A la última versión Y quiero hacer comparaciones De iOS 14.6 Y el iPhone 7 Plus Con iOS 14.5 O punto lo que sea Entonces Por eso es que estoy como Dudando un poco De actualizarlo Listo Algo que me gustó muchísimo Es que este dispositivo Cuenta con garantía Directamente de Apple Hasta el 12 de mayo Del 2022 O sea que tengo garantía Directamente con Apple Hasta el 12 de mayo Del 2022 O sea esto es impresionante ¿No? Un iPhone 7 Salido en el 2016 Que tenga esta garantía Hasta el 2022 Directamente con Apple Pues es bastante positivo Listo Y fuera de eso También tengo garantía De un año Con la tienda Donde yo lo compré Directamente Ahora En cuestión de batería Pues bueno Al principio Yo estaba súper contento Súper emocionado Porque la condición De la batería Me había llegado Al 100% Probablemente La batería Fue cambiada Porque estaba En 100% Pero de alguna Extraña razón En estos dos días Bajo a 96% Y yo solamente Lo cargo Con el cargador Del iPad Con el cargador De 2CW Original Del iPad Y me ha bajado A 96% En dos días No sé Exactamente A qué se deba Si de pronto Fue un error Del sistema operativo Que me mostraba 100% O algo así No lo sé En sí La cuestión Es que Me bajó A 96% En dos días La capacidad Máxima De la batería Aunque de igual Formas con 96% Todavía es una capacidad Bastante buena Después de que esté Por arriba Del 85% Es bastante bueno La batería Me ha ayudado a durar 5 horas Utilizándolo Para las redes sociales Este iPhone Yo lo utilizo Para las redes sociales Aquí es donde tengo Mi cuenta de YouTube De Rubentech Aquí es donde tengo Mi canal Aquí es donde tengo Mi página de Instagram De Rubentech Aquí es donde tengo Mi página de Facebook De Rubentech Aquí es donde tengo Todo lo que estoy Haciendo ahora En estos momentos Aquí lo tengo Listo Como pueden ver Tengo aquí Todas mis cuentas Por si me quieres Seguir en Instagram Este es mi usuario Para que vayan Y me sigan Listo Entonces le he estado Dando bastante uso En estos días Y le voy a seguir Dando más uso Durante la siguiente semana Para ver Qué tal listo Qué tal funciona Qué tal se comporta Qué tal va Hasta el momento El rendimiento Está muy Muy rápido Muy bien Muy fluido No he tenido problemas De trabones Ni nada Solamente He tenido problemas En WeHeartIt O como sea Que se pronuncie Que si quiero pegar Un video de YouTube Por ejemplo Mis videos de YouTube Si los quiero subir Aquí a esta aplicación O a esta red social No me deja Ya publiqué Una foto Como pueden ver De la iPhone 7 Mi primera publicación En esta página Y no me deja Si quiero subir un video No me deja Se me cierra De la nada Al pegar yo el video Aquí se me pega Completamente Se me pega Se me cierra Completamente Vamos a intentarlo Una vez más Listo Aquí ya tengo El video listo Para subirlo Vamos a subirlo Como pueden ver Aquí ya está listo Le doy en subir Este video Listo Aquí está el video Le damos en siguiente Y pum Se me cierra De la nada Pero entonces Debe ser un problema De la aplicación Como tal Hasta el momento Todavía no hay Ninguna actualización Sobre esta aplicación Pero entonces Si El problema Es que la aplicación Se crashea Está fastidiando Está molestando Entonces Pero ya es problema De la aplicación Listo Pero de resto Abrir aplicaciones Es bastante rápido Miremos aquí En Facebook Mira que ya Prácticamente Está abierto Abrir la aplicación De Instagram Abre muy rápido Abrir Twitter También abre rápido También abre rápido Listo Aquí como pueden ver Pues ya está cargado Prácticamente Todo aquí Carga bastante Bastante rápido Todo abre muy Muy rápido Más adelante Voy a hacer Unas comparaciones Entre iOS 15 Y iOS 14.6 Este es mi Twitter También por si de pronto Alguien quiere venir A seguirme Pues aquí se los dejo Más adelante Voy a hacer Test de batería Más adelante Voy a hacer Test de cámara Voy a hacer un video Completamente dedicado Solamente a la cámara Entonces Suscríbete Si no estás suscrito Para que no te pierdas Estos videos Voy a hacer comparaciones Con el iPhone 8 Con el iPhone 10 Con el iPhone 6 Que bueno Se vienen un montón De videos Con el iPhone 7 Suscríbete Si no estás suscrito Muchísimas gracias Por ver Regálame un like Y nos vemos En un próximo video